Lo sepáis todos, lo sepáis todos, que eso, que yo siempre llevo gorritos, llevo gorritos de estos, pero que lo sepáis todos, que yo llevo gorritos para que no se me vean los cuernos, porque tenemos que llevar gorritos muchos para que se nos ven los cuernos, y entonces pues yo lo que hago es ponerme gorritos para que no se me vean los cuernos, porque en España ahora mismo, en el 2022 va a haber una jarta de cuernos, no ven los cuernos que lo ven, y se van a comer muchas pollas este año en España, en España este año van a comer pollas, hasta Cristo bendito va a comer pollas, chiquillo como vengo, como vengo, de la fiesta nocturna clandestina que hemos hecho, 300 personas ahí, dale que te pego pim pam juego, y es lo que hay, hay que pasárselo bien los palomeros, y carajo todo, a la mierda, porque no han subido la luz, no han subido la comida, España está hecho una mierda, está hecho una mierda España, hay que irse de España a donde sea, a Marruecos, a la China, a donde sea, esto no hay quien lo aguante aquí en este país, con estos mangantes que tenemos en el gobierno, son unos desgraciados todos, que fuman porros, que yo lo vi, que lo dijeron el otro día, que se fumaban porros y cosas de esas, lo vi, que lo decían, y eso, y está muy bien, porque si legalizan los porros y la marihuana, pues de puta madre, porque entonces, en vez de fumar cigarrillos de esos que me fumo yo normales, voy a salir en los vídeos fumándome porros, de marihuana y de todas esas cosas, y las copas a mí, y la fiesta, y la fiesta, que no, farte la fiesta en España, lo sepáis todos, que eso, pues bueno, pues ya me alargo porque llevo una tajada, que de puta madre, y entonces ya me voy a dormir, porque anoche estuve en una fiesta clandestina, 200 personas sin mascarilla, sin nada, ¡a carajo! Al igual nos morimos todos, pero no pasa nada, no pasa nada, que le den por culo al 2021, a cascarle a 2022, y todas esas cosas, lo sepáis todos, que seguiré haciendo vídeos, para darle por culo al tiranta, y al copyright, y algunos palomeruchos más de mierda que hay en España, ¡hasta luego amigos! Nos vemos en los próximos vídeos, y si no los queréis ver, ¡pues a carajo! Que lo sepáis todos, que voy borrachuzo perdido, y lo que me queda de día, vale, a cascarla y a mamarla, que viene en Cuba.